muy buenas a todos y bienvenidos a un juego bienvenidos a un nuevo indie vamos a probar este dense and trees es un juego mal enviado dice unitos nintendo switch se ha salido el 14 de marzo hace una mitad y estamos en un juego de puzzles en el que bueno pues parece una especie de sudoku no diría yo en el que hay que ir colocando tiendas de campaña colocad tiendas árboles de columna de la cuadrícula te indica cuántas tiendas hay que colocar en cada fila y columna un sudoku vitaminado no así que bueno pues vamos a probarlo y vamos a ver qué tal los árboles se colocan en la cuadrícula tienes que colocar una tienda junto a cada árbol el resto de celdas tienen que tener hierba los números de las cuadrículas indican el número de tiendas en la fila o columna correspondiente lo dicho es un sudoku cada tienda debe estar en una de las cuatro celdas adyacentes junto a su árbol asociado las tiendas no pueden tocarse en sí ni siquiera en diagonal resolvamos de nivel juntos los números de la fila 2 los números de la segunda columna y la tercera fila son 0 no hay tiendas en las celdas que papadeo mueve el curso con él y pulsa b para que en cada una de las celdas para colocar hierba vale vale ahora verás que la celda que papadea es la única disponible para que el árbol a su izquierda del curso pulsa el árbol vale ya puedes colocar y ver desde la tienda porque las tiendas no pueden tocarse entre ellas bien la competencia nivel pulsando x para obtener un consejo si te atascas pero queda otra más que aquí colocar hierba no no ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Bueno, vamos allá. Vale. Aquí tiene que haber uno, aquí tiene que haber dos, aquí hay dos, a ver, ahora lo hacemos. Este tiene que haber uno, con lo cual aquí habrá tal, aquí no puede haber, aquí tiene que haber, aquí no puede haber, aquí y aquí. Bien, recuerda que cada árbol está asociado a una tienda de campaña. A ver. ¿Cómo está el asunto este? Aquí tiene que haber dos, con lo cual aquí hay dos, aquí hay dos, aquí hay dos, aquí hay dos, con lo cual estamos aquí, esto sería cero, esto sería cero, esto sería uno. Bueno, pues seguimos, ¿no? Ponemos aquí, cero, 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 aquí hay dos, con lo cual toma que tienes, esto es cero, ya tenemos uno, esto es cero. Esto es cero, estos aquí no podemos llevar, aquí sí, fuera, y aquí arriba, ya. Bien. 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 Tienes dos, aquí y aquí no puede ser, por lo cual tiene que ser aquí. esta ya es uno, fuera, quitamos este, este uno lo ponemos aquí, este quitamos aquí, aquí tenemos uno, uno, este ya no puede ser porque cada árbol tiene una tienda de campaña, hemos quedado, y dicho esto, pues este aquí, y este aquí. 0, 0, 0, 1, 1, 1, este lo vamos a ver. Estos son dos, eh, qué raro, ¿no? Si que sea así, digo yo, este equivale a este, y este equivale a este, por lo cual, este ya está. Este uno es aquí, este fuera, 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 este ya está también, y uno y uno, pues la verdad que me da, bueno, me da no. Bueno, estos juegos son para pasar el rastejo, ¿no? Estos son dos, con lo cual tiene que ser aquí y aquí, este lo quitamos, este ya tenemos uno, también lo quitamos, este es uno, este no puede ser, con lo cual tiene que ser aquí, este lo quitamos, aquí tenemos dos, este ya está cogido, que es este, con lo cual este, este fuera, y aquí es uno, aquí. Me he colado con las pesas. Empezaba ya darle ahí a tu cuerpo alegre a magdalena, que tu cuerpo es para darle alegre a cosa buena y me he leado. vale, esto es uno, este son dos pues mira, Taka y Taka también son dos, puede ser este puede ser este puede ser este esto es tan grave uno de estos dos tiene que ser con lo cual vale o y 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 o sea que hay que poner uno es este no, pero hemos dicho que no podían estar no podían estar conjuntas, ¿no? creo que no podían estar juntas, creo pero entonces no me cuadra porque si aquí son dos vamos a volver a rehacer 0-0 vale, 0-0, vale comenzamos tiene que ser uno esto es cero, esto es cero, con lo cual tiene que estar aquí, sí o sí date, impepinable ahora el tema es que no podemos compartir con lo cual si aquí tiene que ser dos esta tiene que ser y esto es cero lo que pasa es que no me cuadra porque aquí es uno me faltaría una que no entiendo dónde está pueden estar juntas las tiendas de campaña, tiene que ser así esto es compartir árbol ya, pero bueno, es igual, este árbol con este y este con este a ver si me he colado, yo creo que las tiendas de campaña pueden estar juntas no puedo estar juntas la tienda de campaña no puedo estar juntas he despistado diría baja ya, no me jodas vaya tenemos un problema estos son dos con lo cual tiene que ser aquí por narices vale pero esto ya está esto es uno puede ser cualquiera de estas dos estos son dos hay que ser aquí por narices esto es, esto es uno afuera y puede ser cualquiera de las dos estos son dos tiene que ser aquí claro, esto ya no puede ser con lo cual debería ser aquí este tiene que ser aquí esto es un tres, ¿eh? bueno, mira, muy fácil estos son dos estos son dos con lo cual, no, esto se te quedó mis dudas estos son dos estos son dos la cosa, la cosa no va mal esto es unbezgo eso es un tema lo que puede ser este es un tema que lo que pebé está con lo que está solo bastante más fácil que un sudoku por la hora, ahora veremos si se complica o no, pero por ahora es mucho más sencillo principiante completa 15 niveles, bueno no sé por qué me he despistado ahí y 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 ya pero si este es cero y este es cero me coloco dos aquí WTF y 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 este va con esta y esta con esta y 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 es un dolor de verdad cuando te equivocas es un dolor de verdad cuando te equivocas y 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 Hostia, prefiero reiniciar No se puede reiniciar Cero, 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 vale Estos son dos Una es esta Y esta no puede ser Con lo cual yo exista por cojones Hasta ahí bien, vale Este no puede compartir No podemos compartir con narices Este ya está hecho también Vale Este no puede ser Con lo cual yo exista este y este Vale Estos son dos Puede ser este o puede ser este Nice Aquí tenemos dos Esta no puede ser Con lo cual yo exista este Y este fuera Y fuera Este ya está aquí fuera también Uno de estos dos Este ya está completado Con lo cual tiene que ser aquí Este fuera Pero esto no va ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Este comparte dos árboles Joder Puto nivel Joder Puto nivel Mucho mejor así Vale Esto es así Es que según esto Quitas dos Estas Voy a ver si no puede ser Es que podría ser aquí Falta este Uno Pero esto no me va a dejar Pon esto y compartimos Al volteo Vamos ahí No me deja Claro Es que era el de arriba Vale Creo que era el viejo Esto es un árbol Igual es una de estas dos Luego esta es una Esta no puede ser Después una de estas dos Vale Vamos a ver Dos Ah que también estamos aquí O ver O ver Este es este, con lo cual este tiene que ser aquí Ahora sí, joder Estos dos, bueno tío, ¿por qué ser por narices? Puedes aquí Este sí, bueno tampoco, pues este, no, este no puede ser, porque está tocándose con lo cual Toma Este es tampoco, estos sí pueden, bueno pues que podría ser este, 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 este no puede ser ¿Por qué? Porque aquí son dos casas, con lo cual este y este Bueno, espera Puede ser este, de hecho creo que es este Este árbol comparte este y esta comparte esta Aquí no podría ser, porque se comparte esto, esto es uno Oof Con poner las tiendas en campaña es suficiente Para que te lo reconozca Vale, sí ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, tiene que ser dos Este es para con este Este no puede ser Porque aquí da falta uno, tú Y no pues esta, no, pues tienes aquí Sí, 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 tienes aquí porque aquí se nos chocaba Entonces puse este o este Eso ya no lo sé cual de las dos Vale Vale Tiene que ser dos Pero las tiendas de campaña las juntas no pueden estar Con lo cual Quiero entender que juntas Juntas no pueden estar las tiendas de campaña Bueno Aquí hay tres Bueno, cual tiene que ser este y este Estos son dos Esto es uno Fuera Aquí tienes otro Fuera Fuera Aquí no puede ser O este Uy, qué marrón No puede ser No puede ser esta cita con esta y esta con esta aquí no puede ser bueno si puede ser no, no, este claro, esta aquí no puede ser, podría ser esta es esta, podría ser esta perfectamente, podría ser esta no se engancha este palo a ver bueno joder a ver está por el tiempo un voto ya no lo veo puede seguir no se puede seguir seguro a ver, este es este por narices, luego este es este, luego este no, bueno este puede ser aquí o este aquí, sí, pero los dos no van a ser, eso está claro ya, eso está claro, los dos no van a ser but si, si, si ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! La tengo que al iniciar, la he liado pardísima ya. Chasis, ¿se puede tocar? Estoy aquí. Vamos a reiniciarlo. Aquí hay uno, lo voy a decir aquí por cojones. Esta no puede ser porque se tocan. Esta no puede ser porque se tocan en teoría. Quiero entender. Según esto es así. Antes me ha pasado. Aquí hay una con lo cual debería ser aquí. Esta no puede ser tampoco. Eso no lo digo tan claro, tío. Es que no lo sé. Antes no me ha dejado colocar esta aquí. Se tocan. Con lo cual quiero entender que esta se tocará también. Escluso. Bish. ¡Gracias! Me gustaba, ¿eh? ¡Gracias! 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 Esto es como tirar la flota cuando pones uno tienes que darse cuenta de que los otros ya no se pueden colocar porque no pueden estar tocándose estos son tres, con lo cual mira aquí son tres también, pero bueno, puede ser... mira uno de estos dos no es este es este, pues este, pues este, o este seguro ya sé que está baja, no jodas aguanta un poco, anda aquí son dos, bueno pues cualquiera de estos, este es uno aquí no va a haber, pues está claro que aquí no va a haber aquí tampoco va a haber entonces este, o este, este no puede ser ¿por qué no puede ser? pero aquí no hay árbol puede ser o este o este, uno de estos dos este se puede enganchar a este y este se puede enganchar a este vale, con lo cual tenemos estas dos líneas bien hechas, pero también puede ser este venga, el último venga, que pasa cuando hacemos todos a ver si lo hacemos también bien, hola Oh El árbol saltado tiene una tienda. Este está bien aquí, pues. Y a veces es cero, con lo cual, este es cero. Pero este es dos. Y este no tiene uno. Ahí está. Ahí sigue siendo 10 por 10, por lo que veo. Tres. Pues yo uno de estos dos. Este va a ser seguro. Este va a ser seguro. Uno de estos dos. ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho. Esto es cero, tío. Ya. Ahora, hombre. Sí. Sí que había hecho. Bueno, pues. Ahí lo tenéis. T-Santerns. Un sudoku un poco diferente, entretenido, para pasar el rato. Verás que os guste este tipo de putes. Pues ya sabéis, un buen like, un buen comentario, alguna suscripción. Seguiremos dándole a esto de los videojuegos. Sed buenos, nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!